La garganta, desde que me dijeron que iba a hacer un especial, que iba a cantar un canto en la iglesia, desde entonces la enferme, yo pensé que tenía, yo pensé que tenía el COVID, y pues gracias a Dios que no, está blandita, está blandita, pero a ver sí que leí ahí, yo creo que se ajustó usted y no, ya, que le dijeron que iba a cantar y dijo, no, así me pasa todo el tiempo, todo el tiempo, y me solté llorando, y dice ¿qué tiene abuela? le digo, no, es que tengo mucho, le dije, me da un coraje que voy a cantar y es cuando me enfermo, y me dijo, no, no se preocupe, si va a poder cantar, a ver usted dele, dele. Aquí, en un tema muy, eh, medio difícil para mí, eh, porque estuve, ah, estuve, este fin de semana, tenía como dos semanas enferma, eh, de la garganta, desde que me dijeron que iba a hacer un especial, que iba a cantar un canto en la iglesia, desde entonces la enferme, yo pensé que tenía, yo pensé que tenía el COVID, y pues gracias a Dios que no, está blandita. Está blandita, pero a ver, sí que leí ahí, entonces, yo creo que, yo creo que se ajustó a usted y no, ya, que le dijeron que iba a cantar y dijo, no, así me pasa todo el tiempo, que dijiste, me voy a enfermar, todo el tiempo, el diablo me anda, me anda atacando. Tortillas hechas, ¿quién las hizo? Pues yo, ¿quién estaba aquí? Entonces, ah, me, me, me inyectó la doctora, esta, Silvia, vino y me puso, no, vino Silvita y me inyectó Antigril, que había traído yo de Tijuana para la infección en la garganta, luego vino la doctora y me puso las células madres, me puso inmune para el pulmón, para todo eso, y gracias a la doctora Silvia y gracias que no, dice que no y... ¿Las dos se llaman Silvia? Sí, y este, ajá, y entonces gracias que no me dice que no, para que vean. Una, una es Silvita y otra Silvia. Ah, para que vean que, que no es, ¿cómo les dijera que, que la salud no tiene precio? Yo, no, no acudo a mi doctora. A eso se le llama estrategia. Yo lo que quería era que el diablo no se abriera con la suya y que no me dejara cantar, entonces ya, mero, en la mañana, eh, me ponía, me, me, me decía a la pastora, no, o sea, a mi nuera, ya mero le decía, no, ya no quiero, este, cantar siempre, no voy a cantar, pero no, no me rajé, entonces, eh, estaba yo ahí ensayando y viene mi nieta Cassandra y, y me dice, ah, y me solté llorando, y dice, ¿qué tiene abuela? Le digo, no, es que tengo mucho, oh, le dije, me da un coraje que voy a cantar y es cuando me enfermo, y me dijo, no, no se preocupe, si va a poder cantar, a ver, os voy a cantar, usted, dele, dele. ¿Quién dijo? Cassandra, y ahí me tenía ensayando y luego fue y se puso detrás de mí y se puso a orar por mí, dijo, todo va a estar bien abuelita, no se preocupe, todo va a estar bien. Entonces, ah, me acordé de que una vez Juan, cuando recién vino a los caminos del señor, le cantó al señor y dijo, no mamá, es muy difícil cantarle a Dios, dijo, porque, allí no te puedes aventar ni un trago, ni puedes nada, allí es a puro, a puro espíritu, a pura fuerza, y, y no puedes cantar, cantar con, con bebida, pues, o muchos en el escenario ya ven que toman, ¿cuántos no salen ahí gateando entre borrachos? Entonces, ¿por qué? Porque es la misma adrenalina, es la fuerza, sientes que no vas a tener fuerza para cantar, sientes que, que con la bebida se te va a quitar el miedo. Te da valor, ¿no? O te da valor, pero, pero gracias a Dios que, que, que sí pude, y sí canté, y, y este, este canto, yo nunca lo había cantado, es la primera vez que lo canto, lo cantaba con mi grupo, cuando estaba yo en el grupo. Hiciste lo correcto, Bob. Pero, ah, ahora lo, lo, lo canté, y fue por, porque, todo se lo debo a Nora Tello, una, una trabajadora de la cárcel de, de Senada, que me, me confirmó el canto que tenía que cantar, porque ella me manda muchos mensajitos cristianos, y yo, y me mandó, ahora no era mensaje, sino que era el Salmo 23, y ¿qué dice? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, pues, ah, lo canté, gracias a Dios, hasta un hermano en la iglesia me dio miel, que tienen ahí para Pedro, cuando ando enfermo, también me lo canta, y, ah, todo fue todo, pero gracias a Dios que pude, gracias a Dios que, que sí la hice para cantarle al Señor, y se llama, el casto que yo canto se llama El Señor es mi pastor y nada me faltará. Creo que es muy obvio que sí. Estoy haciendo el Salmo 23. ¿La puedes cantar un poquito? Entonces, estoy bronca. Entonces, ah, bueno, ahí lo tengo grabado, ahí lo tengo grabado, salió en la página de iglesiaprimeramor.org, ahí salió, y este, y, ah, pero la satisfacción que sientes es que, por ejemplo, tu canto o tu plática llega al corazón de alguien, y se me acercó una señora, me dice, me abrazó, y me dice, no sabes la bendición que fue para mí ese canto, y me dice, porque yo ando muy, tengo muchos problemas, ando muy necesitada, y, y, y el Señor me comprueba que Él está conmigo, y dice, que nada me va a faltar con Él, y le digo, claro, claro, y estaba llorando, y dije, bueno, bueno, si por esta persona, pasé tanto miedo, pasé tantos nervios, pasé, por, porque es que el respeto hacia el Señor, el que tú le cantes, entonces al cantarle, pues, yo dije, que no se me vaya a salir un gallo. Es lo más preocupante, ¿no? Es lo más preocupante, pero cuando está ronca, pues, no, no, no se puede, pero, gracias a Dios que, que sí, sí pudimos, y, y es, ese gran respeto, como dijo Juan, cantarle al Señor, porque ahí, nada, y que te vas a dejar un tránsito antes de entrar a la iglesia, o que. Juan, Juan, Juan dijo eso. Juan, mi hijo, una vez que cantó el amigo, y canta tan bonito los cantos del Señor, Juan, muy bonito que los canta. Entonces, esa vez le cantó al Señor, y dijo, ay, mamá, qué difícil es cantarle al Señor, y le dije, claro, ahí no anda borracho, ¿verdad? Digo, pues, no, ahí no puedo tomar. Y es lo que, mayoría de las veces, la gente se, se, como te dijera, se da valor con eso.